Bienvenidos al Señor y estamos en la casa del Señor, una vez más en la casa del Señor, amén. Y nosotros vamos a abrir nuestra Biblia en San Lucas capítulo 16, San Lucas capítulo 16. Se me hizo la pregunta la semana pasada, ¿cuándo vamos a terminar San Lucas capítulo 16? Bueno, todavía estamos a dar un punto número uno, hay 13 versículos. Muy bien, vamos a leerlo en su contexto, y es mi costumbre siempre leerlo en su contexto. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos olvida lo que pasó la semana pasada, ¿no? Si vamos a leer la palabra del Señor, y noten la pantalla que estamos hablando sobre la palabra del mayadormo injusto. El mayadormo injusto, ¿no? El hombre y el dinero. Muy bien, pero no solamente se trata de dinero. Y tú sabes que la crítica de las iglesias, de mucha gente afuera de la iglesia, aún dentro de la iglesia, es que los pastores solamente hablan de dinero. Bueno, la verdad es que aquí nosotros nos recogemos la ofrenda y te chupamos seco. ¿Siento así o no? Pero cuando, y quiero que reconozca que esta parábola habla de un sinfín de cosas, mucho más allá que la letra, y es porque tenemos la tendencia de leer la Biblia superficieamente, rápido. Tú sabes, hay aquellos planes que la gente dice, un plan de un año para leer toda la Biblia, ¿no? Y tienen un plan, y cheque, 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 leí, 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 capítulo 2, este, filipenses, capítulo 1. Y dicen, están leyendo, pero no están estudiando. Y leí la Biblia como si fuera un periódico, ¿no? Y cheque, cheque, lo hice, hice, pero la pregunta, ¿qué aprendiste? Ah, ¿qué leíste esta mañana? Ah, y se pasa por alto, ¿no? La cosa es, cuando uno comienza a profundizar en la palabra, descubre que la voz del Espíritu Santo nos habla, y nos trae convicción. Ahora, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, y no hay convicción en nuestro corazón, no hay corrección en nuestro corazón, no hay un desafío en nuestro corazón, un despertamiento en el corazón, algo está mal. Porque la palabra no es solamente tinta negra en la página blanca, este es el Espíritu y la voz de Dios hablando. Amén. Somos a abrir nuestra Biblia, San Lucas, capítulo 16, del versículo 1 al 13. Dice, decía también Jesús. Jesús, ahora deténgase un momento, ¿quién está hablando? ¿Eddie Ildefonso está hablando? No, Jesús está hablando. Dice, decía también Jesús a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mallador, y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración porque no puede ser más malladurmo. Y el malladurmo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. O sea, él mismo está confesando que él anda mal, ¿no? Y ya sé que lo que haré, en versículo 4. Para cuando se me destituya de la administración, me reciban en sus casas, y llamando a cada uno de los deudores, de su señor dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Ni siquiera se recordaba. Él es el administrador, ¿no? Dice, y él dijo, cien barriles de aceite, y él le dijo, toma tu factura, siéntate pronto y escribe cincuenta. Después dijo otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él respondió, cien medidas de trigo, y él le dijo, toma tu factura y escribe ochenta. El señor elogió al malladurmo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo, hacéos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo, ningún siervo puede seguir a dos señores, y no te den, ¿por qué? Porque saborezará a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis seguir a Dios y a las riquezas. Bueno, ya debemos tener estas escrituras memorizadas, porque las leemos ya por diez semanas, continuamente, continuamente, continuamente. Pero permíteme cambiar la narrativa esta mañana con su permiso. Quiero entrar a través de la enseñanza de hoy día, a través de una narrativa para ilustrar el principio, ilustrar el punto que quiero intentar declarar aquí hoy día. ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos un desafío, humanamente hablando. Y como creyentes, bueno, aquellos que dicen que somos creyentes, y nuestras vidas gritan lo contrario a nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestro hablar, nuestro accionar, nuestro caminar, etc., 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 es porque hay un gran desafío. Y el asunto no es exclusivo a esta iglesia, es un problema por toda parte del mundo en las iglesias plural. Y este es el desafío, que uno de los desafíos, y hay muchos, pero quiero enfocarme en uno, ¿ok? Uno de los desafíos, entre muchos, en esta época postmoderna, en que estamos viviendo, es la falta de preparación. La falta de preparación. Yo puedo hacer esta oración, esta declaración que acaba de traspasar mis labios, en la universidad. Y te lo puedo comprobar. Se entrenan, se educan en una carrera, ¿no? Y tienen títulos. Y la ironía de la vida es que van y sacan títulos, están titulados por todas partes. Pero no están preparados para la vida. Tienen un título, X, A, B, C, D, como dice el pastor todo el tiempo, ABCD, ¿no? Pero no están preparados para la vida. Y mucho éxito en los cursos, en la universidad, mucho éxito en sus exámenes, y salen titulados, y se van a la graduación, a la ceremonia, y es un gran día. Pero el día después, no están preparados para enfrentar la vida que tienen que enfrentar. Y lo he dicho en el pasado. Por ejemplo, una de las cosas que es más común que vamos a invertir la mayor parte de nuestro tiempo en la vida, va a ser un matrimonio, para la mayor parte de la gente, ¿sí o no? La segunda es vamos a criar hijos, ¿no? ¿Sí o no? Pero con toda la educación que tenemos, nadie se enseña a conocer una esposa, un esposo, madre, padre, etcétera, etcétera, etcétera. Y fracasamos, y fracasamos, y fracasamos, y fracasamos. Vale más sacar un título en fracaso, ¿no? Y ese es el problema. Bueno, la misma cosa sucede entrando, si lo puedo decir, es así, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Hemos nacido de nuevo, y voy a presumir que hemos nacido de nuevo. Y si tú vas de iglesia en iglesia en iglesia, ¿por qué tuve tanta gente con sus vidas, descarriadas, desenfrenadas, casi destruidas? ¿Por qué eso sucede? Y ahí aquí hay un principio, en esta parábola del injusto, que se nos pierde. Aquí se encuentran muchas sutilezas. Pero por leer la Biblia, simplemente por leer la Biblia rápido, se nos pierde. Cuando uno está hablando con una persona, en el teléfono, en el celular, tú no puedes ver su rostro, sus gestos, sus mañas, su fachada, tú no ves cómo están reaccionando, solamente escuchas su voz. Y si alguien es experto, y nosotros somos expertos en disimular nuestra voz, sí, 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 aunque te está muriendo adentro, sí, 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 sí. Sí, nosotros somos expertos en utilizar las máscaras para escondernos, para no revelarnos. Y este es uno de los desafíos entre muchos que tenemos que enfrentar en esta época postmoderna, ¿no? Y es que estamos viviendo, entonces, en la falta de preparación. Vivimos vidas descarriadas. Vivimos vidas, ¿no es?, de pura suerte. Ojalá que existe la posibilidad. Vivimos vidas ignorando y rechazando verdades. No solamente la verdad de la Biblia, pero hay muchas verdades en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en negocios, en nuestra salud, en las leyes. Simplemente lo ignoramos o la rechazamos. Y estamos acostumbrados. Así es. Así somos. Vivimos vidas con la filosofía, ojalá. Que existe la posibilidad que todo salga bien. Ojalá. Yo creo que todos nosotros tenemos parientes, ojalá. Yo sé que en mi familia, ojalá, y el defonso, eran repletos. Ojalá, que salga bien la cosa. ¿No? Ojalá, era una tía. Ojalá, era un tío. Ojalá, era un primo. Ojalá, era... Y así vivimos. Y la mayor parte de mis amigos eran, ojalá, que salga bien la cosa. Y eso viene a inculcar una forma de pensar, una mentalidad de que no tengo que prepararme. Vivimos en las tibialas. En nuestras vidas personales. Vivimos más con los preceptos mundanos, culturales y tradiciones. Vivimos con los lentes oscuros para que no se vea el alma a través de nuestros ojos. Vivimos vidas de corto plazo. Vivimos vidas de rechazamiento. Vivimos vidas terrenales. No tenemos una perspectiva eterna. Este es el desafío que tenemos en nuestras vidas. Yo sé que somos buenos para articular palabras. Somos expertos en cómo hablar. Tenemos labia. Pero cuando nuestra vida grita lo contrario de lo que traspasa nuestros labios, tenemos que analizar el asunto. Y aquí había un hombre que era titulado. Educado en la contabilidad, ¿no? Cómo administrar un negocio. Era un administrador de negocios, ¿no? Pero su vida gritaba todo lo contrario. Por todas las razones que acabo de compartir. Y es igual con muchos de nosotros. Por esa razón no hemos salido del primer punto. Vamos poco a poco matillando la cosa. Quiero que por favor en sus separatas note algo porque lo quiero ilustrar a través de una narrativa. ¿No? En la parte en sus separatas, ¿no? Donde dice la remoción y la preparación de un librón o un pillo. Quiero ilustrar esto para que tú lo veas conmigo. No podemos forzar a nadie a creer. No podemos forzar a nadie a tener fe. No podemos poner la pistola en la cabeza de una persona y forzarlos a estar de acuerdo contigo. Si algo no nace en tu corazón es que no nace en tu corazón. Pero también somos expertos en fingir las cosas, ¿no? Si quiero que no te hable porque quiero ilustrar el punto aquí. En la parte en sus separatas dice la remoción y la preparación de un pillo, ¿no? El 26 de diciembre del año 1904, el mundo observó con horror cómo se desarrollaba la historia del desastre de un tsunami en el sueste asiático. Un terremoto bajo el océano Índico desencadenó un enorme marremoto hasta 100 pies de altura que se estrelló en la costa de toda la región como un mazo en un yunque. El tsunami causó daño hasta la costa de África unos 5.000 millas de distancia. Más de un cuarto de millón de personas murieron en las aguas embravecidas y la devastación que siguió. Ahora no sé si lo ven ustedes, ¿se recuerden cuando eso sucedió? Y yo fui a Indonesia después de esto. Era un desastre. Yo no sé cómo describirlo. Y traté con muchos en Indonesia que perdieron a sus familiares y jamás lo encontraron. Estiman que más de 100.000 de ellos, sus cuerpos fueron llevados a los océanos y jamás se encontraron. Dice, ¿qué tiene que ver esto con esta enseñanza? Paciencia, paciencia, por favor. Mira bien, poblaciones enteras de islas y aldeas costeras fueron aniquiladas, en algunos casos, hombres, mujeres y niños. Sin embargo, según el asociado de la prensa, hubo una situación notable en la pérdida de vidas. Los gitanos del mar Morgan son una pequeña tribu de pescadores que pasan gran parte del año en sus barcos pescando entre la India, Indonesia y Talandia. Cada diciembre, entre temporadas de pesca, viven en pequeñas chozas de paja en las playas de Talandia. En diciembre de 2004, vivían directamente en la trayectoria de un desastre seguro a causa de este tsunami. Sin embargo, todos los miembros de la tribu sobrevivieron, mientras que la mayoría de sus vecinos desaparecieron en las aguas embravecidas. Y aquí está la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estas personas sobrevivieron, mientras que otras a su alrededor perecieron? Ahora, detengan un momento conmigo. La frase favorita aquí es que, así es, así somos, ¿verdad? ¿No es cierto? Así es, así somos. ¿Cuál de este pensamiento aquí? Vamos a regresar. Mire bien, el jefe de la tribu explica. Durante generaciones, nuestros padres nos advirtieron que si las aguas retrocedían rápidamente, reaparecerían rápidamente en la misma cantidad en que desaparecieron. Instruyeron a sus hijos. Toda la tribu sabía. Si entra rápido, regresa rápido. Si sale rápido, regresa rápido. Con la misma fuerza, energía y cantidad. Ellos habían sido instruidos. El 26 de diciembre, cuando el mar se esfumó repetidamente, muchos de sus vecinos corrieron a la playa con canastas para recoger peces varados. El mercado está abierto. El mercado está abierto. No los gitanos del mar Morgan. Todo el mundo corrieron a la playa con canastas para recoger peces. En la playa con canastas para recoger peces. En la playa con canastas para recoger peces. En la playa con canastas para recoger peces. Y hacemos preguntas según nuestros sentimientos. Señor, ¿no? Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto me sucede? ¿Por qué esto me pasó? Pero se nos olvida de algo y es una pregunta humanamente hablando lógica, ¿no? Señor, ¿pero por qué? El problema es que nadie nos explicó la realidad de la vida. Y la realidad de la vida es esta. Que más del 90% de los acontecimientos de la vida está fuera de su control. Yo repito, más del 90% de los acontecimientos de la vida está afuera de su control. ¿Usted controla el clima? ¿Usted controla el gobierno? ¿Usted controla el mercado? Yo puedo sacar una lista interminable para descubrir que la mayor parte de las cosas tú no tienes ningún control. El Señor nunca nos llama a controlar 90% de las cosas que están afuera de nuestro control. Nos llama a prepararnos cuando surge. Y es ahí donde fallamos. ¿Por qué? Porque vivimos con, ojalá que existe la posibilidad y que todo salga bien. Tenemos culto vista. Vemos todas las cosas solamente de aquí. Para la hora del almuerzo. De la hora del almuerzo a la hora de la cena. Así nos hemos acostumbrado a vivir. En esta historia encontramos el mismo tema de la preparación para el desastre. Injustado en las acciones de un ladrón o de un pillo. Jesús compartió una historia sobre un mayadomo astuto para ilustrar su sabiduría en la preparación para el futuro. Pero recuerda que te dije que el versículo 8 es el versículo que causa mucha confusión. Vamos a regresar al versículo 8. San Lucas capítulo 16. Y el Señor elogió al mayadomo injusto porque había procedido con sagacidad. Pues los hijos de este siglo son más sagazos en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Me recuerdo añales, añales, atrás. Un pastor en las montañas. Ascoltés. Yo caminé en la década de los ochentas, ochenta y cinco, seis, por ahí. Yo estaba. Íbamos en las montañas en Guatemala para sembrar y plantar iglesias. Y este hombre era dinámico, era chiquito pero picoso. Este sí era dinámico. Este no tenía temor. Y encontró otro tonto como vos, como su servidor, que no tenía. A mí no me parece, vamos. Y era durante la guerra. La guerrilla, todo el mundo se estaba matando. Vámonos. Si vamos a morir, vamos a morir. Compartiendo el evangelio, vámonos. Y no te voy a compartir las cosas que nos pasó. Pero la cosa es esto. Que él estaba un día, y él estaba enseñando sobre este versículo, me recuerda el hijo. En otra palabra, nosotros somos tontos. Nos hemos abandonado con ojalá que existe la posibilidad de que todo va a salir bien. Nunca nos preparamos para la realidad de la vida. Estamos en medio de la guerra. Diario era matanzas. Tú no estabas seguro si iba a despertar mañana. Y todavía el pueblo no se preparaba. Así no somos. Estamos con... Ojalá que no me toque la casa. Es como... Mirá en la calle y está lloviendo. Ojalá que las gotas no me tocan. ¿Entiendes? Estoy con una sombría invisible que me está protegiendo. Y a mí no me voy a mojar. Y esto es lo que está... Intentando de destacar aquí. Mira. Él no elogió la perversidad de este pillo. De este ladrón. Bribón. Él elogia la sabiduría y previsión en la preparación para el futuro. ¿Tú crees que va a tener tu trabajo todo el tiempo? ¿Tu negocio todo el tiempo? ¿Tú crees que... ¿Tú crees que Eliana se va a quedar de ese tamaño en toda su vida? No. Mami y padre dice... Ojalá que no. ¿No entiendes? Solo no te entienden que me da su hermano. Mira. Esos dos gigantes que tiene. Tu niño no se va a quedar en tu casa todo el tiempo. Y yo le doy gracias al Señor. Damos gracias al Señor. Que no. ¿Verdad? Con el Señor a los 18 años... Ya. Tiene que marchar. Pero nosotros... Nunca preparamos a nuestros hijos para la realidad. La verdad. Se van a enamorar. Oye, mami, papi, escúchame bien. Ay, mi hijo, mi niñito, mi niña, mi niñito, mi niña. ¡Despierta de la tontería! No sé si te ha dado cuenta, pero ya no usan pañales. Ellos son parte de una comunidad con un sexo opuesto. Que Dios ha depositado en su corazón. Si tú que no quieres, se van a enamorar de alguien. Y tú nunca los preparas para la realidad. Mi niña, nunca. Mi hijo, nunca. Y con razón tenemos millones embarazadas, no casadas, divorciadas, luchando, porque nunca fueron preparadas y preparados para la realidad de la vida. Este es el mismo problema que tenemos. En cómo manejamos los recursos que Dios está literalmente depositando en nuestras vidas. y Cristo toma el tiempo elogiar a este malvado. No por su perversidad, pero porque él está astuto en prepararse. Y las iglesias hoy en día somos una perversa. Es una perversa. A ver, ¿cuánto nosotros arrastramos, arrastrando chanclas con nuestras vidas? Teniendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, siendo perdonado, dirigido por la palabra, y todavía seguimos igual. No está bien conmigo en sus separatas. El mayadormo hizo algo que era sabio, pero lo hizo de la manera equivocada. Cristo enfoca su atención en la sabiduría de su preparación para los que estaba por venir. Echemos un vistazo a la eliminación y la disposición de este pillo, este ladrón, y las ideas que rodean esta historia. Su punto número uno, no está bien conmigo, por favor, en la pantalla es el problema de un mayadormo despilfarador, ¿no? Aquí está el problema, en versículos uno y dos. Y decía también en San Lucas capítulo 16, y decía también a los discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador, el cual le fue reportado como despilfarador, despilfarador de sus bienes, y llamándole dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu gestión, porque ya no puedes ser gerente. Ahora, en este capítulo comienza algo. Comienza con un problema, ¿no? Tenemos que identificar, hay un problema, ¿no? Y un hombre rico tenía un mayadormo que fue acusado de malgastar sus bienes. Aquí está el problema superficial. Un mayadormo era un administrador, un gobernador de una casa. Se encargaba de los asuntos comerciales del dueño de la casa. Estaba a cargo de las asignaciones del trabajo, el pago de facturas, salarios y el cobro de deudas. Él tenía control de todo. Tenía un poder casi ilimitado que les fue dado por su amo, igual como cada uno de nosotros. Tenemos un poder ilimitado donde Dios nos ha entregado todas estas responsabilidades en nuestra vida personal. Y si es que son honestos, ¿cuál es la diferencia entre este mayadormo injusto y nosotros mismos? No hay mucha diferencia. Quizás la única es que éste lo pescaron, lo descubrieron y nosotros todavía estamos debajo de ser descubierto. ¿Sí o no? Por ejemplo, José era mayadormo de Potifar y Eliezer era mayadormo de Abraham. Señalaremos varias cosas aquí. El desperdicio del mayadormo quedó a descubierto. El tuyo todavía está escondido. El nuestro todavía está escondido. Este hombre fue acusado de malgastar los bienes de su amo a través de una mala administración de esos bienes. Si tú te sientes hablar con cada familia presente, individualmente, honestamente, si es que te lo permiten, honestamente, ¿no? Y me recuerdo dos años atrás en Mariscal Gamarra. te recuerda que ok, vamos sentando con cada familia y ayudarte a hacer sus ajustes, ¿no? Y todos dijeron no. En la iglesia. A ver, Gabi, ¿te recuerdas de esa época? Pero esas mismas personas te explican el porqué no pueden hacer lo que pueden hacer. Ahora quiero salir de lo generalizado y comenzar a encerrarnos personalmente en este asunto. obviamente alguien lo denunció a él, obviamente, con su con su amo. Como veremos, su problema no era la falta de habilidad porque tenía habilidad. O sea, nunca hubiera sido este mayador, ¿verdad? Obviamente era un hombre educado con manejar negocios como muchos hoy día tienen títulos, han salido de la escuela, que tienen habilidad. ¿No? ¿No? Era una falta de buena actitud y carácter y ahí está el problema. Yo nunca puedo cuestionar sus habilidades. Yo lo tengo. Pero lo que grita es su actitud y su carácter. Ahí está el desafío. Ahí está el desafío. Cada vez que te falte carácter en tu vida, eventualmente te lastimará a ti y a otros. Su actitud y su falta de carácter siempre lastima no solamente a tu persona, pero a lo demás. A lo demás. Producirá desperdicio, ¿no? Note en la pantalla esta palabra desperdiciado proviene de la palabra discapodizo que significa adentar, despilfarar, esparcir, arrojando al viento. ¿cuántos de nosotros hemos sido igual con nuestras actitudes y palabras? no te importa como tú dices la cosa, no te importa insultar a alguien, tú tiras las palabras como si fueran balas y luego crees que tienes el lujo de decir, perdóname, no fue mi intención, siempre es su intención, porque somos expertos en reaccionar en vez de responder y hay una gran diferencia entre reaccionar y responder es la misma palabra que se usaba para describir al hijo pródigo que malgastaba sus bienes en un país lejano también fue extenso, el tiempo verbal griego del despediciado significa que no era simplemente una ofensa pasada sino que estaba en curso en ese momento, cuando la gente viene y me habla y me dice, no, tú sabes si tengo estos problemas en la economía de mi hogar, de mi casa, en mis finanzas, y así yo era así y es un momentito, un momentito, ya comenzaste con una mentira, estás donde estás porque tú estás ahí ahorita, pero tú me quieres tratar de suavizar la cosa que así yo era, no, 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 así en el momento te encuentras, pregunta, dime, explícame exactamente donde tú has cambiado el asunto del problema que me estás identificando, bueno, es por eso que estoy buscando consejo, ah, se me está diciendo que estás ahí, todavía, esta es la acción presente, continúa en nuestras vidas, por eso estamos donde estamos, y para muchos, los hijos están gobernando el hogar, no es vos, tu hijo, tu hija, hace su berinche, está gritando, viste a la tienda, quiero esto mami, no, 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 y se tiene el piso, bueno, ahí te voy a pisotear, y tú, para silenciarlo, cede, ¿cierto, si o no? ¿o estoy mintiendo? Yo nunca me recuerdo mi papá permitiendo eso, eso era una bofetá, te tumbaba los dientes y te arrastraba a la parada del bus o al taxi y no, no abría la puerta, ¿ves? una vez nos lanzó por la ventana que estaba abierta el taxi, a ver si lo hace otra vez, tu hija, tu hijo, te dice, no, 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 esa palabra no era permitido en mi hogar, la única palabra que me quería mi papá escuchar es sí, y rápido, hacerlo, no, ¿sabes qué lo voy a hacer en cinco minutos? En cinco minutos tenés que visitar al dentista, en otra palabra hemos desarrollado hábitos, ¿te recuerdas una par de semanas atrás o el otro día? Yo dije que nosotros somos una combinación de un montón de minimini, 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 decisiones y lo permitimos y luego comenzamos a negociar con los hijos wow, negociar ¿y quién es el padre aquí? ahora, toma Ángel y Karina que son los más recién padres que tenemos aquí, ¿verdad? ahora cuando Ángelito bueno, en esta iglesia el tercero cuando él llora y grita los padres brincan ¿cierto o no? y tú sabes que los hijos se dan cuenta y mami brinca y ellos se dan cuenta y mami y papi creen que ellos están encargados de sus hijos ¡no hombre! ¡despierta! cambia su café, pon un poquito más fuerte ¡despierta! el niño se da cuenta si yo hago tal yo sé garantizado mami y papi van a reaccionar así, 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 así y lo hacen otra vez y lo prueban y lo hacen otra vez y lo prueban ese pequeñito chiquito picoso está entrenando a su mami y su papi porque ustedes están tan enamorados con él y deben estar enamorados con él pero lo que no te da cuenta que él está se da dando cuenta ¡ah! si yo hago esto ellos ahora, él no puede razonar con palabras pero instintamente él sabe esto funciona ¿verdad? grita tiene hambre ¿verdad? mami no le puede decir ¿sabes qué? no son las cinco todavía tiene que esperar y así los hijos nos vienen entrenando a nosotros ahora tú estás encargado ¿sabes lo que estás encargado? ¿de qué? de servir a él no de educarlo él te está educando a ti y este es el juego de muchas iglesias las iglesias están llenas de pastores de cultura no de escritura y el pastor se cansa y dice mi pueblo no quiere es que ellos no quieren y él cede por fin se cansa de pelear con la iglesia y terminamos una iglesia siendo una iglesia cultural ¿por qué? porque el pueblo son expertos en hacer esto y comienza a ser más difícil decir la palabra no y por no pelear ok sí tú sabes que las cosas no están bien pero para no formar un un escándalo un revolú vamos a dejar esta pasar y la segunda pasa la tercera pasa la tercera pasa la cuarta pasa y ahora tenemos una iglesia netamente exclusivamente cultural así es y así somos no te ven conmigo en sus preparatas había hecho su maldad este hombre durante un largo periodo de tiempo y recién ahora lo estaba alcanzando igual como nosotros los recibos también eran caros era costoso para el amo y ahora será costoso para el mayadurgo y la mala gestión parece ser el problema aquí no el frado o la malversión de fondos que habrían desancanado acciones legales en su contra este hombre obviamente tenía habilidad pero su actitud y su carácter le llevó a él abrazar la mediocresidad no era incompetente pero se fue por la ola corriente de así es y así somos me imagino que era parte de una asociación un sindicato de contadores y todos estaban haciendo la misma cosa si hubiera cometido delitos no se le habría dado la oportunidad de hacer arreglos para poner sus libros en orden habría sido despedido de inmediato y este no es el caso en el presente caso el amo le daba al mayadorno la oportunidad de defenderse o responder a los cargos presentados los registros a su jefe el maestro dijo da cuenta de tu mayadorno mía pues que ya no seas mi mayadorno aquí hay tres ideas número uno nota las tres ideas la tengo en la pantalla no aquí hay tres ideas clave que queremos abordar aquí antes de profetizar en la historia con razón no hemos salido del versículo uno mira bien en primer lugar todos los cristianos nota en la pantalla son mayadorno de los dones son mayadornos de habilidades son mayadornos de conocimiento son mayadornos de sabiduría son mayadornos de posesiones son mayadornos de tiempo esa palabra vulgar tiempo ¿no? de familia y oportunidades que Dios les ha dado todos nosotros somos mayadornos debemos ser fieles y usar sabiamente lo que Dios nos ha dado no tires lo que Dios te ha dado usa sus bendiciones para su gloria usa las bendiciones de Dios para animar a otras personas en primera corriente capítulo 4 versículo 2 por favor en primera corriente capítulo 4 versículo 2 dice ahora bien además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel cada uno que estamos presentes aquí somos mayadornos administradores todos primero de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice lo siguiente dice según cada uno ha recibido un don especial úselo sirviéndonos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios por eso le he dicho muchas veces del púlpito aún lo dije María Carlos de la barra le dije Manuel Prado y aquí que estamos ¿dónde estamos? One check ¿no? este estamos sentados con los brazos cruzados haciendo nada es que no hay tiempo pero es mayadornos de tiempo un segundo punto en la pantalla que abordaremos es el hecho de que el señor odia el despedicio y nosotros somos expertos en eso quiero hablar de un gran pastor Stedman el pastor Stedman contó la historia de una ocasión en la que después de una reunión de cruzada evangelística se sentó en un asiento en un autobús junto a un joven que se había adelantado en la reunión esa noche y le había entregado su corazón a Cristo ¿no? Ray Stedman ¿no? ahora este es el mismo pastor que hoy tiene 99 años de edad es mi héroe ¿sabe qué? ese viejo anima a este viejo ¿eh? 99 y tiene que viajar con dos asistentes pero él está viajando predicando el evangelio y enderezando los chuecos que son en las iglesias mire bien el pastor Stedman le habló de lo que significaría su nueva vida y lo mencionó que ahora podía estar libre de todo temor a la muerte el joven se volvió miró al anciano a los ojos y le dijo nunca he tenido mucho miedo a la muerte pero te diré lo que temo tengo miedo a despediciar mi vida wow pregunta ¿cuántos aquí tienen miedo de despediciar su vida? muy pocos muy pocos sigue el hilo el pastor Stedman luego comentó creo que el miedo está en lo profundo de cada uno de nosotros fue puesto allí por nuestro creador y nadie quiere despediciar su vida amados no queremos despediciar nuestras vidas pero muchas veces lo hacemos en un momento salamón describió a un hombre derrochador en proverbes capítulo 12 versículo 27 cuando él dijo lo siguiente dice el indolente no usa su presa pero la deposición más preciosa del hombre es la diligencia ha notado que aquí en esta iglesia ahora vamos a empezar somos arrastrantes de chanclas y no te molesta ¿sabe por qué? así es así somos así es así somos es un orgullo llegar y arrastrar chanclas yo me trato de imaginar una imagen un cuadro de la entrada del cielo y nosotros arrastrando chanclas para entrar no solamente es el tiempo es nuestra actitud y nuestro carácter ¿sabe lo que tú estás diciendo? arrastrando chanclas aquí en esta iglesia tú estás diciendo que lo que está enfrente de mí no tiene ningún valor eso es lo que tú estás diciendo no tiene valor la casa del señor no tiene valor el señor no tiene valor su palabra no tiene valor mis hermanos mis hermanas no tienen valor yo soy la cosa más importante en esta tierra todo me rodea es lo que tú estás diciendo y sabe la Biblia habla de esto y te recuerda dos años atrás yo di una enseñanza por semanas y semanas sobre este concepto de tiempo mira las temporadas de Sazón y David viviendo en pecado son ejemplos claros de las tragedias que tienen lugar cuando despediciamos nuestras vidas en una vida pecaminosa es trágico cuando los cristianos despedician sus vidas y despedician sus oportunidades de servir al señor Jesús contó una parábola acerca de un siervo derrochador para enfatizar la grave ofensa de despediciar lo que Dios ha dado y sus consecuencias abre su vida en Mateo capítulo 25 por favor en Mateo capítulo 25 dice comenzando versículo 24 hasta 28 por favor vamos a entrar en medio de esto solamente para dar el punto saliente versículo 24 pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor yo sabía que eres un hombre duro yo no estoy solo que sigas donde no sembraste y recoges donde no espachiste el tipo se lo olvidó quien le dio las semillas quien le dio el dinero del principio y lo insultó le dijo yo sé que tú no haces esto pero quien se lo dio y tuvo miedo y fui escondido tu talento en la tierra mira aquí tienes lo que es tuyo pero su señor le respondió le dijo siervo malo y perezoso sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no espachí porque yo te estoy pagando a ti para hacerlo versículo 27 debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses por tanto quítale el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos ahora quiero que voy a dar algo aquí conmigo no tengo el tiempo para continuar pero mira hay un dicho y lo han oído muchas veces el rico sigue siendo rico y el pobre sigue siendo pobre nunca lo habías escuchado hay variaciones pero todo el mundo más o menos no lo conoce ¿verdad? y y tú te molesta te molestas y te sientes ofendido insultado a ver un rico que sigue siendo rico y un pobre sigue siendo pobre ¿si o no? ahora no se quieren comprometer pero permíteme por favor permíteme este es un ejemplo clásico en la Biblia donde Dios personalmente viene a probar escuche bien donde Dios personalmente viene a probar que el rico sigue siendo rico y el pobre sigue siendo pobre este hombre tenía un talento tenía la oportunidad de salir de su estado pero pues temor porque le vi dice que hay tu miedo ahora note el versículo versículo 28 quítale el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos le quitó todo de el pobre y se le entregó al rico y tú dices pero es injusto no es porque tú no quieres ser responsable y reconocer que tú tienes que dar cuentas con lo que Dios te ha entregado en tus manos y Dios no juega el juego social o juego cultural pero nosotros somos expertos en ese juego ¿sabe por qué? porque tenemos el lujo de escondernos en ese ambiente ¿sabe por qué? así es y así somos en ese caso lo que me está diciendo es no eres un creyente no eres un cristiano no ha nacido de nuevo el espíritu y la palabra de Dios no dirige y domina tu vida son tus sentimientos son tus pensamientos es tu criterio personal y allá con el criterio el criterio escritural señor padre en esta mañana te pido ayúdenos señor a reconocer verdaderamente quienes somos en este momento realmente muestranos el paso verdadero y claro que tenemos que tomar para llegar a un verdadero arrepentimiento y abandonar el remoldimiento echar a un lado los sentimientos temporal temporal traiga una convicción verdadera en nuestros corazones que seamos transformados para tu honra y tu gloria señor en tus manos con este propósito nos encomendamos en el nombre de Jesucristo amén amén de Jesucristo amén